Todo Colombia conoce la Casa Verde en más de 180 ciudades y municipios. Centro Naturista La Casa Verde, los mejores productos de origen vegetal para prevenir las enfermedades. El centro naturista más grande del país, La Casa Verde, llámenos hoy mismo, Línea Nacional, 313-608-5351, Centro Naturista La Casa Verde. Que porque sea bonito, buen amante, bien parado, no crean que de llorar. Es verdad que está muy bueno que todo lo hacía bien hecho, mas no le voy a rogar. Yo no soy como las otras que a sus pies se han humillado, suplicando su querer. Yo si bebo, estoy contenta, lo que tengo es perraquera y para eso soy mucha mujer. Si se fue, se fue, que no vuelva más, que vaya y me aguante, lo reza de su mamá. Que yo buscaré quien me dé pasión, que siento muy hembra para llorar por un huevón. Ay, corazón, que te aguante tu madre. Si jamás yo fui su reina, porque vino a darse cuenta después de lo que pasó. Si quería solo un parche, tranquilo, y después largarse, porque entonces me mintió. Si para él soy poca cosa, para mí él es una loca. Le queda grande esta mujer. No habrán cargos de conciencia, pues venirá la experiencia y también rico la pasé. Si se fue, se fue, que no vuelva más, que vaya y me aguante, lo reza de su mamá. Que yo buscaré quien me dé pasión, que siento muy hembra para llorar por un huevón. Que se largue con sus gritos, sus insultos y sus vicios, donde no lo vuelva a ver. Que se busque quien lo quiera, que le sirva de manteca, ni se le ocurra volver. Si para él soy poca cosa, para mí él es una loca. Le queda grande esta mujer. No habrán cargos de conciencia, pues fue linda la experiencia y también rico la pasé. ¡Ay! Si se fue, se fue, que no vuelva más, que vaya y me aguante, lo reza de su mamá. Que yo buscaré quien me dé pasión, que me siento muy hembra para llorar por un huevón. Llevo mucho tiempo. Hola mi gente, bienvenidos a La Cantina de Sergio. Soy Franci, la Voz Popular de América. Hoy seré la presentadora de este gran programa de música popular. Así que todos bienvenidos a La Sintonía. Les cuento que mi carrera artística inició a la edad de los 7 años más o menos. Soy vallecaucana, soy de un pueblo muy bonito que se llama Guacarí. Y bueno, allí es donde empieza toda mi carrera artística. Vengo de familia de artistas, mi papá es compositor, es cantante. Siempre conté con el apoyo de mi familia. En algún momento por allí en el valle del Cauca conocí al señor Darío Gómez, que bueno, pues dijo me gusta tu voz y cuando monte mi disquera me voy a, te voy a llamar para que nos vamos a grabar y bueno, empecemos todo esto de la música. A la edad de 13 años tuve la oportunidad de grabar mi primer trabajo discográfico. Era una larga duración, súper lindo. Mi música salió en LP, en cassettes, en 45. Y bueno, fue una gran revolución. Rápidamente mi canción que me dio a conocer se llama Como un ángel. Y bueno, de esas muchísimas más que ya a través de este gran programa les estaré contando. Y los voy a invitar para que vean el gran video de mi canción que hablen de mí. Hay manizales del alma Del departamento de Caldas, tierra de música popular Yo te quiero agradecer papá Surge un nuevo talento para Colombia Aléjate de mí, nunca vuelvas Peder Guarnizo presenta Para, 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 para caso de amor Si al fin todos lloramos cuando el amor nos quiere Contrataciones 311-770-4526 en Colombia Que hablen de mí, que hablen de mí, eso no me importa Que hablen de mí, que hablen de mí, eso me resbala Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí nadie, nadie, nadie hablará Yo sé que no le caigo muy bien a todo el mundo Y que a todos no les gusta mi forma de ser Porque dicen que soy antipática Imponente, rebelde y patética La creída, la mala, la odiada, la que más se cree Pero yo sé que eso es por envidia Porque saben que soy muy sencilla También sé que en esta vida todo tiene un interés Que hablen de mí, que hablen de mí, eso no me importa Que hablen de mí, que hablen de mí, eso me resbala Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí nadie, nadie hablará Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí nadie, nadie hablará Y los cuantos viven pendientes de lo que hago Para después ponerse en pora y a murmurar Pero son más los que a mí me quieren, que los que con palabras me hieren Por eso jamás le paro bolas nunca el que dirán Y como yo no soy convencida, solo me importa vivir mi vida Nadie tiene por qué meterse en mi vida personal Que hablen de mí, que hablen de mí, eso no me importa Que hablen de mí, que hablen de mí, eso me resbala Es mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí nadie, nadie hablará Es mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí nadie, nadie hablará Descarga ya la aplicación La Cantina Radio La Cantina Radio Disponible para todos los dispositivos móviles Y disfruta de 24 horas de música y entrevistas Con los más destacados artistas populares Ya no lo molestes más Se aburrió de las cosas que tú nunca le das Ha encontrado conmigo el amor y el abrigo Que siempre te pidió y tú nunca le has sorpresido Llevamos un buen tiempo ya Y lo ganó la forma en que te pueda dejar Por eso quiero, amiga, ser sincera contigo Y pedir que te quites ya de nuestro camino Déjalo libre, déjalo ser feliz conmigo Te prometo cuidarlo, respetarlo y amarlo Y que nunca le falte mi abrigo Ay, pero déjalo libre, déjalo armar un nuevo nido Necesita una dama que en verdad lo valore Y lo tenga viviendo en un castillo De amor y de mucha pasión Él merece eso y más Por eso estás conmigo Ay, amiga, déjalo libre para mí Sé que no quieres luchar Te has cansado de él Y él se siente igual Es que ahí ya no hay nada para recuperar Y no es que me convenga y te lo quiera quitar Déjalo libre, déjalo ser feliz conmigo Te prometo cuidarlo, respetarlo y amarlo Y que nunca le falte mi abrigo Ay, pero déjalo libre, déjalo armar un nuevo nido Necesita una dama que en verdad lo valore Y lo tenga viviendo en un castillo De amor y de mucha pasión Él merece eso y más Por eso estás conmigo Ay, pero déjalo libre Fernando Burbano Y si la vida es un momento He decidido disfrutarla Ahora que puedo Los inquietos del vallenato Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Argemiro Caramillo Pagué con lágrimas el error De amarte tanto Contacto para contrataciones 311-770-4526 Si te gusta Como dices tú Y te gusta Ella es mi amante Uy, el que perdí No sé por qué Es porque te gusta Fernando Gil El caballero de la música popular Disponible en todas las plataformas digitales Descárgalo ya Contrataciones 350-251-62-16 Estas son algunas de nuestras sedes en Bogotá Montería, Armenia Y en 180 ciudades y municipios de Colombia Su centro naturista La Casa Verde Tradición Confianza Calidad Y liderazgo En productos naturales Llámenos hoy mismo Línea Nacional 313-608-5351 Aragón A cuenta gotas Fue tu amor a cuenta gotas Descendiente de un ídolo Si no es contigo Con sangre de ídolo Ya te olvidé Después de mi tiempo perdido Ya me siento un ridículo Presenta Dos días no vas a quedarte Puedes quedarte un día Mientras empacas dos cosas Pero dos No vas a quedarte Contrataciones 311-770-4526 En Colombia Fernando Burbano Ahora no Ahora no No estoy cobrando venganza Artista de grandes éxitos Aunque sea escondidas Voy buscando un buen amor Que me acepte como soy Que comprenda mi mundo Se une a Luis Alberto Posada Gran ídolo de la música popular Hoy es fuerte Nuestro adiós Hoy volví a verte Cariño malo Para cantar juntos Doble dosis de licor Vieja taberna Donde se alivian corazones Despechados Y que me sirvan por favor Copan bien llenas Pero del fuerte Del que alivia corazones Contacto 311-770-4526 En Colombia Descarga ya la aplicación La Cantina Radio La Cantina Radio Disponible para todos Los dispositivos móviles Y disfruta de 24 horas De música y entrevistas Con los más destacados Artistas populares Solo mejor solo Es el nuevo éxito Del andariego Es mejor solo Sin ti solo Siempre solo Además de sus éxitos El amor no tiene edad Súperalo Dos días Diez mil noches contigo Y muchísimos más Contrataciones Para todo tipo de eventos Al teléfono 317-518-8001 Y 310-836-9482 Un artista y producción de El andariego music Bueno mi gente ¿Qué les pareció Mi video que hablen de mí? Es una canción Súper linda Súper fuerte Yo la escribí Pensando en todos Los chismosos Y envidiosos En toda la gente Que se preocupa más Por la vida de los demás Que por ellos mismos ¿No? Yo la hice pensando En toda la gente Que siempre me abordaba La comunidad gay Que me abordaba Y me decía Nos das mucho palo Que bueno que nos hicieras Una canción Y por eso Esta canción Con esta canción Se pudo identificar Muchísima gente Bueno les voy a contar Un poquito De mis otras canciones Hay una canción muy especial Que es mexicana Y es de una gran artista Que se llama Jenny Rivera Tuve la oportunidad De escuchar su música En algún momento Que estuve de viaje a México Y traer mucha música De ella Y también mucho tequila Por supuesto Que me encanta Entonces cuando Cuando estaba Escuchando toda esta música En mi casa Se me dio Muchas ganas De grabar Una canción de ella Entre esas Fue La Gran Señora Y bueno La verdad Es que aquí en Colombia No la conocían Y fue una canción Que la grabé Para gusto mío Para yo a escucharme Y fue una gran sorpresa Porque donde llegamos La gente siempre la canta Las mujeres Siempre nos esperan Para escuchar esta canción Y bueno Pues de verdad Que les agradezco muchísimo Otra canción Súper linda De mi repertorio Se llama Fiesta en mi casa Quiero contarles Que es primera vez Que yo incursiono En la música tropical La verdad Era un sueño Para mí Muy grande Grabar Tener la oportunidad De grabar Una canción de estas Porque pues siempre He cantado Música popular Esta canción La hizo mi amigo Carval La grabamos En la ciudad de Medellín Es una canción Que invita A la unión familiar Que invita A que A que rumbiemos A que bailemos A que pasemos rico La hice en una temporada Súper linda Que fue para navidad No está tan encasillada En navidad Pero Pero se puede escuchar Cualquier día del año Y lo vas a ver Aquí En este gran programa Como es La Cantina De Sergio Zapata Destacado compositor Creador de grandes éxitos En su voz y estilo Cuando me llegue El turno de la muerte Algemiro Algemiro Tengo un deseo De amor Que solo tú Presenta Beba ni dejen vivir Beba ni dejen vivir Viva ni dejen beber Contrataciones 311-770-4526 En Colombia Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí Somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar Y respetar Quién soy Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo sin estrías Se necesita más Que una mente perdida Para ser esa intrusa Que de mí se ría Y aunque estés viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia es mía Vas a robar Lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se te acomoda Él no me dejará Pues sabe quién es quién Si la que con sus hijos Tiene la corona Vas a resbalarte Por otro rincón Este es mi hombre Y yo su gran señora Y me estás oyendo Resbalosa No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar Quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Que estés viviendo en la plena juventud Ya tengo la experiencia y la familia es mía Te vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Que estés mi hombre Y yo su gran señora Descarga ya la aplicación La Cantina Radio La Cantina Radio Disponible para todos los dispositivos móviles Y disfruta de 24 horas de música y entrevistas Con los más destacados artistas populares Y la fiesta es en mi casa Todo está listo en este día Para la fiesta en este día Para la fiesta aquí en mi casa Un abrazo a los que llegan Y una oración por los que faltan Con la copa arriba Todos brindaremos Porque Dios nos dio Porque Dios nos dio otro día Porque gocemos la vida y esta fiesta disfrutemos Con la copa arriba Todos brindaremos Porque tengo tu compañía A mis hijos, mi familia Que son lo que yo más quiero Vamos a bailar Vamos a bailar Que la fiesta es en mi casa Y a disfrutar Porque el tiempo pasa y pasa Vamos a bailar Que la fiesta es en mi casa Y a disfrutar Porque el tiempo pasa y pasa ¡Rico! Fernando Burbano Y si la vida es un momento He decidido disfrutarla Ahora que puedo Los inquietos del vallenato Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Argemiro Caramillo Pagué con lágrimas el error De amarte tanto Contacto para contrataciones 311-770-4526 Fernando Burbano Ahora no, ahora no No estoy cobrando venganza Artista de grandes éxitos Aunque sea escondidas Voy buscando un buen amor Que me acepte como soy Que comprenda mi mundo Se une a Luis Alberto Posada Gran ídolo de la música popular Hoy después de nuestro adiós Hoy volví a verte Cariño malo Para cantar juntos Doble dosis de licor Vieja taberna Donde se alivian corazones Despechados Y que me sirvan por favor Copal bien llenas Pero del fuerte De el que alivia corazones Contacto 311-770-4526 En Colombia La historia de la música La historia de la música La historia de la música para que esté sentada hoy aquí y bueno, pues espero que la estén pasando súper chévere con un poco de mi vida musical, de mis historias, de mi música. Tenemos mucha música para ustedes, les cuento que este año es muy especial para mí porque estamos celebrando 25 años de carrera artística, una carrera que nos ha llevado a muchos lugares por medio de mi música. He podido intercambiar muchas culturas, ir a muchos lugares, conocer lugares que de pronto nunca imaginé, de pronto estar allí presente con mi música popular. Bueno, entre todos los éxitos que hemos grabado está Mi amor anhelado, está Como un ángel, está Raticos de amor, Así me duela, está Amor anhelado. Bueno, muchas canciones de esas ustedes la pueden encontrar en mi página en www.franci.com.co, la pueden encontrar también en mi canal en YouTube, me pueden encontrar como Franci, La Voz Popular de América, me pueden seguir en Twitter e Instagram como Franci Popular 1. Me están pidiendo por aquí que cante un poquitico de mis canciones, por supuesto, claro que sí, les voy a cantar un pedacito de tres canciones que me gustan muchísimo de mi repertorio y sé que a ustedes, chicas que me están viendo, sé que también les gusta. Y dice, que hablen de mí, que hablen de mí, eso no me importa, que hablen de mí, que hablen de mí, eso me resbala. Si se fue, se fue, que no vuelva más, que vaya y le aguante los resabiosos mamás, que sufra, que chupe y que llore, no se juega con dos amores. Bueno, mi gente, les cuento que el año pasado tuve la oportunidad de grabar una canción muy linda con una gran artista de la música popular. Pensando en traerle algo bonito al género, porque siempre se habían visto dos hombres, o una mujer y un hombre cantando, pero dos chicas no se habían visto, pues pensé en llamar, en hacer la invitación a mi amiga y colega Paola Jara y ella muy amablemente me atendió el llamado. Hicimos esta gran canción que es de la autoría de Iván Calderón y les cuento que fue todo un éxito, fue un hit. La canción gustó muchísimo, nos tuvieron en cuenta para muchos lugares, pisamos muchas tarimas, no solamente en Colombia, sino en otros lugares. Y de verdad que me siento muy contenta de presentarles este lindo video que lo grabamos en la ciudad de Bogotá y presentarles esta linda canción aquí a través de La Cantina de Sergio Zapata. Además, nos pueden seguir en www.lacantinadesergiosapata.com Los invito para que vean este buen video que se llama que sufra, que chupe y que llore. El charrito negro y Argemiro Jaramillo presentan El amor no se mendiga Dile que si ella exige que me arrodille, así será El que el amor mendiga, tan solo migas recibirá Encuéntralo en redes sociales y solicítalo en medios de comunicación Encuentralo en redes sociales y solicítalo en medios de comunicación Hoy quisiera llorar Porque sin él no he podido ser feliz Si he cometido un error, te diré que me perdone No te arrodilles, no pidas perdón Él fue el culpable de tu decisión Tanto lo amabas y no le importó Ahora que sufra Yo lo amo Y hasta más que a mi propia vida No sufras Yo sé que el tiempo sanará tu herida Estoy triste Muy dolida No me lo esperaba No seas bondad Que a ti y a mí Nos engañaban Que sufra, que chupe y que llore No se juega con dos amores No se juega con dos amores Ay, oh, la jara Y pensó que nos iba a ver la cara ¡Ay, Brasil! ¡Que chumpe pa' que lleve! ¡Hue madre! Yo lo amo y hasta más que a mi propia vida No sufras, yo sé que el tiempo sanará tu herida Estoy triste, muy dolida, no me lo esperaba No seas tonta, que a ti y a mí nos engañaba Que sufra, que chumpe y que llore No se juega con dos amores Que sufra, que chumpe y que llore No se juega con dos amores A mí me engañó Conmigo jugó No perdono Y yo tampoco Que sufra, que chumpe y que llore No se juega con dos amores Que sufra, que chumpe y que llore No se juega con dos amores Descarga ya la aplicación La Cantina Radio La Cantina Radio Disponible para todos los dispositivos móviles Y disfruta de 24 horas de música y entrevistas Con los más destacados artistas populares Yo ya me cansé no más Ya no más mentiras Ya estoy aburrida, ya estoy harta Hasta se burlan mis amigas Me cansé no más, mucho descarado Hasta presumes de esas grillas Con las que te has acostado Hasta hoy sufrí por Dios Que aunque muera de dolor Hoy renuncio a este jueguito Que tú llamabas amor Y ojalá que logres ver Que si fui buena mujer Y esas zungas solo te daban placer Ya me cansé de ser tan boba Que al reclamarte siempre me deseas No jodas Y dices que estoy muy loca Que son películas que invento a toda hora Ay, corazón, ya me cansé Yo te perdoné una vez ¿Y cómo me pagas? Yo bien tragada Y con cualquier tonta me engañas Yo no soy tan fea, no Como pa' aguantarme Que llegue borracho Oliendo a fupa Y que venga a despertarme Hasta hoy sufrí por Dios Que aunque muera de dolor Hoy renuncio a este jueguito Que tú llamabas amor Y ojalá que logres ver Que si fui buena mujer Y esas zungas solo te daban placer Ya me cansé de ser tan boba Que al reclamarte siempre me deseas No jodas Y dices que estoy muy loca Que son películas que invento a toda hora Ya me cansé de ser tan boba Que al reclamarte siempre me deseas No jodas Y dices que estoy muy loca Que son películas que invento a toda hora Ya me cansé Fernando Burbano Y si la vida es un momento He decidido disfrutarla Ahora que puedo Los inquietos del vallenato Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Argemiro Jaramillo Pagué con lágrimas el error De amarte tanto Contacto para contrataciones 311-770-4526 Descarga ya la aplicación La Cantina Radio La Cantina Radio Disponible para todos los dispositivos móviles Y disfruta de 24 horas de música y entrevistas Con los más destacados artistas populares Diego Castillo Diego Castillo Diego Castillo Me estaré viendo en tu mirada Imponiendo su estilo Con su bachata popular Sin luz y sin alma Mis pasos no avanzan Presenta Me dejó Me dejó Fue mi alegría cada día El pretexto y mi sonrisa Y el calor de una caricia Contacto 310-425-3527 Ven a brindar Orlando López Orlando López Pero yo nunca recibí Nada de nada Después de su gran éxito Tu imagen y el trago No voy a aguantar con este pesar Presenta Háblame de ti Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Contacto 322-682-5726 En Colombia Solo para mí Aragón A cuenta gotas Fue tu amor A cuenta gotas Descendiente de un ídolo Si no es contigo Con sangre de ídolo Ya te olvidé Después de Mi tiempo perdido Ya me siento un ridículo Presenta Dos días no vas a quedarte Podés quedarte un día Mientras empacas dos cosas Pero dos No vas a quedarte Contrataciones 311-770-4526 En Colombia El Centro Naturista La Casa Verde Con 180 sedes En todo Colombia Los mejores productos La mejor atención Y los mejores precios En el Centro Naturista La Casa Verde Atendemos todos los días Prevenir es mejor que curar Llámenos Línea Nacional 313-608-5351 La Casa Verde Los inquietos del vallenato Los inquietos del vallenato Un historial de clásicos Aprenderé A olvidar Siempre vigentes Sigo aquí Pensando en ti Presentan ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Dime dónde están los besos Que guardabas para mí Contacto 311-770-4526 En Colombia 5, 4, 3, 2, 1 El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Bienvenidos todos a nuestro track 5 Los recomendados para esta semana Y en este 2018 tenemos recomendados O algunos objetivos musicales De nuestros artistas para este nuevo año Soy Julián Salazar Y bienvenidos a nuestro track Arrancando con el número 1 Esto lo hace la espectacular voz femenina Que se ha ganado el corazón de sus seguidores Estoy hablando de Jessy Y se llama Lo que no sirva Que no estorbe En el track número 1 Es mejor sola que estar mal acompañada Lo que no sirva Que no estorbe Mucheche pato Salió el hombre Un buen cariño Se corresponde Te creíste perro viejo Te creíste perro viejo Y te faltaron Fue pantalones El track 5 de la cantina 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 Y va con cariño Para todos esos amargaos Envidiosos Resentidos Aridos Y siguiendo con nuestros objetivos Beban y dejen vivir Lo hace Argemiro Jaramillo Seguirá siendo su objetivo Durante este primer semestre del año Beban y dejen vivir El track número 2 Y así se aparezcan muchos Queriendo cambiar mi mundo Qué pena no darle el gusto Porque así me moriré Beban y dejen vivir Vivan y dejen beber Que cada quien con su vida Haga lo que quiera hacer Vivan y dejen beber Beban y dejen vivir Si a nadie le robo nada No tienen por qué sufrir El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Ya no lo molestes más Se aburrió de las cosas Que tú nunca le das Ha encontrado conmigo Llegamos ahora con otra De las muy buenas voces femeninas Que tenemos en la música popular Estoy hablando de la voz popular De América Paranzi Se viene con esta espectacular canción En su estilo inigualable Se llama Déjalo libre Déjalo libre En el track Número 3 Sincera contigo Y pedir que te quites Ya de nuestro camino Déjalo libre Déjalo ser feliz conmigo Te prometo cuidarlo Respetarlo y amarlo Y que nunca le falte Me abrigo Me abrigo Ay pero déjalo libre Déjalo armar un nuevo nido Necesita una dama Que en verdad lo valore Y lo tenga viviendo En un castillo De amor Y de mucha pasión Él merece Soy más Por eso estás conmigo El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Esta canción que viene a continuación La hemos conocido En una versión balada Pero esta joven Promesa de la música popular Lo hace de una forma Muy especial En el estilo popular Él es Aragone Y esto se llama Ya te olvidé En el track Número 4 Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puedes ser Te fingiste Locamente Enamorada Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Iré a rugarte Y a pedirte Bésame Yo luché Contra el amor Que te tenía Y se fue Y ahora Como la cantina De Sergio Zapata O arroba SergioZManager1 Y nos despedimos Con esta canción De un artista Que estábamos esperando Para este nuevo año Su nueva producción Ya ha hecho el lanzamiento Y aquí también Te la recomendamos Se llama Sufre Corazón De Orlando López Causan dolor Para las heridas Más licor 5 4 3 2 El track 5 De la cantina El track 5 De la cantina Las enfermedades Se previenen Con una buena alimentación A base de verduras Y frutas Tomar mínimo Dos litros De agua Al día Y haciendo deporte El consumo De productos naturales Regularmente Ayuda a mantenernos Sanos Por eso Visite hoy mismo El Centro Naturista La Casa Verde En todo el país Llámenos Línea Nacional 313 608 53 51 Bueno mi gente ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Yo quisiera Que ustedes nos escribieran A través De nuestra página Y nos contaran Que están haciendo En este momento Se están tomando Un guaro Se están tomando Un cafecito Con que están acompañando Esta linda entrevista Espero que Bueno Que todas las seguidores De mi música Estén allí Me están solicitando Que si les puedo Cantar un pedacito De mis canciones Clásicos Y por supuesto Yo vine aquí A cantarles a ustedes Yo vine A complacerlos En este En este ratico De este De este gran programa Que es La cantina De Sergio Zapata Y por supuesto A ver Me dicen que empiece Con la canción Usted Señor Por supuesto Usted Señor Es el que me tiene Locamente enamorada Desde que lo vi La vida No me importa nada Y ya no hago sino Pensar en usted Señor Como un ángel Apareciste tú Cuando en mi vida Nada ya tenía sentido Tú me enseñaste a ver El mundo como es Y me quedé en tus brazos Rendida No me conformo Con mirarte De lejitos Quiero mirarme En tus ojitos Beso a beso Y piel con piel Ahí se las dejo pues Bueno mi gente Los invito Para que descarguen La aplicación móvil La cantina radio Para que siempre Estén sintonizados Y estén enterados De todo lo que está pasando En la farándula De la música popular Bueno les quiero contar También Que este año Tenemos Vamos a hacer presencia En muchos lugares del país Nos espera El Valle del Cauca Antioquia Nos espera Bogotá Quiero aprovechar Para saludar Allá mi gente En España En París En Londres La gente que también Nos sintoniza allá En Estados Unidos En Ecuador Donde nos Nos demuestran Ese amor Ese cariño Donde hemos tenido La oportunidad De estar tantas veces Les cuento mi gente Que vengo con una canción Súper linda Esta canción Está sonando En todos los lugares De Colombia Y donde siguen Mi música popular En todas las tarimas La están cantando Es una canción De mi autoría Yo la escribí Dedicada para esas mujeres Despechadas Para esas mujeres Que han soportado tanto Y que a la final Deciden pagar Pues con la misma moneda El video también Está súper lindo Y también los invito Para que me sigan A mi canal Si les interesan Llamarme para conciertos Mi número directo Es el 311-397-0055 Y bueno Para mí fue Un honor muy grande Haber estado aquí Presentando Este gran programa Como es La Cantina De Sergio Zapata Me despido Con esta mi canción Hay otro en mi cama Y bueno Esperen más historias De más artistas En este gran programa Un besito para todos Los inquietos del vallenato Con su gran éxito ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Contacto 311-770-4526 En Colombia Llevo mucho tiempo Soportando tus traiciones De esperar De esperar que cambies Solo veo decepciones He llorado a solas Al comprender Que no me amas Pero lo he pensado Ya lo pensé bien Y me decidí Voy a meter Otra en mi cama Has llegado tarde Como siempre Ya lo ves La cama es estrella Es para dos No para tres Ahora me perdonas Pero ya me tengo que ir Me espera en la cama La persona que me ama Pero no precisamente Me espera para dormir Hay otro en mi cama Y yo no sé Por qué te extraña Me parece justo Porque hace tiempo Tú me engañas Hay otro en mi cama Y te lo digo Sin temor En la cama Es como tú Hace lo mismo que tú Hasta se mueve Como tú Solamente Que mejor Ay corazón Y yo lo repito Macho Estoy ya mamada De soportar tus traiciones De esperar que cambies Solo veo decepciones He llorado a solas Al comprender Que no me amas Pero lo he pensado Ya lo pensé bien Y me decidí Voy a meter Otra en mi cama Has llegado tarde Como siempre Ya lo ves La cama es estrella Es para dos No para tres Ahora me perdonas Pero ya me tengo Que ir Me espera en la cama La persona Que me ama Pero no precisamente Me espera Para dormir Hay otro en mi cama Y yo no sé Por qué te extraña Me parece justo Porque hace tiempo Tú me engañas Hay otro en mi cama Y te lo digo Sin temor En la cama Es como tú Hace lo mismo que tú Hasta se mueve Como tú Solamente Que mejor En las cantinas Siempre me ven tomando Llorando de tristeza